Oh, oh, dale color Oh, somos solo tú y yo A mí te estoy esperando, te amo Pégate en la misión Dale, mami, pa' le deseo Yo sé que tú me quieres Aunque no tenga un peso Mientras ya no Dile que le da un beso Viví con este preso Mami, yo seguro y yo le rezo Tengo más botellas pa' abrirla Mami, no se agila Por ella dos los guías sin fila Yo visto, defendía, yo fila Los coillas que brillas Son de pura cefalilla Y deja a tu amiga Que todos se lo pagamos Y deja el corte, corte Vente puro, fernamos La mucha mierda Y te matamos Y yo no compro mierda Y yo no le compro eso, usalo Oh, oh, dale color Oh, oh, somos solo tú y yo Mami, te estoy esperando Y yo no, amor Y yo no, dale color Oh, oh, dale color Oh, oh, dale color Oh, 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 somos solo tú y yo A mí te estoy esperando Queremos amor, pégate en la millón